La palabra manguera proviene de manga. Es un tubo largo y flexible, usado para conducir un líquido y viene de un sufijo pertenencia sobre la palabra manga. Y esta del latín, manica, manga de una vestimenta. Ahí te va mi investigación. La primera manguera que se tiene en noticias fueron cañas conectadas que llevaban el agua a las terrazas cultivadas de Asia Menor hace 5.000 años. Eran tan rígidas que se rompían. La primera manguera de bomberos del mundo fue una de cuero de vaca, inventada por el holandés jefe del Cuerpo de Bomberos, Jan van der Heiden, en 1673, en la ciudad de Amsterdam, quien también, por cierto, inventó el primer coche de bomberos. Hasta 1835, la manguera fue de goma. Fue en 1848, cuando Monsieur Combas creó un sistema para no lastimar las plantas durante el riego que creó la manguera, para que de esta forma el agua cayera en forma de lluvia. En el año 1850, había mangueras de gutapercha, lo cual significa goma traslúcida flexible, para sustituir a la regadera y al carro de riego tirado por un caballo o asma. En el año 1914, surgió la primera manguera de goma sintética. Pues bien, las mangueras generalmente se hacen de material flexible y elástico, para que sean resistentes a la presión de agua. Suelen ser de 15 metros y su diámetro va variando. Hay mangueras hidráulicas de baja, mediana y alta presión. Una manguera de emergencia puede medir 75 milímetros y 110 milímetros. Si te gustó esta broya investigación, te invito a suscribirte a mi página de YouTube, donde encontrarás más temas tanto divertidos como interesantes. Y yo soy Paula SC. Hasta la próxima.